¿Qué es la confesión? ¿Ok? Espérense un segundo, no va a poner las cosas. Ya va, ya va, ya va. Espérense un segundo. Miren, miren, yo quiero que entiendan algo. Yo quiero que entiendan algo. Un segundo, déjenme hablar. ¿Ok? El Señor me enseñó a mí, escúcheme algo. El Señor me enseñó a mí que yo tengo que ir a dar su amor y mostrar su amor, no su justicia. Yo no soy juez de nadie. Eso quiero que me entiendan. No vine a ofenderles a nadie, se lo digo de corazón. Yo solo quiero preguntarle una cosa, porque leí un artículo bien grande en la BBC sobre las violaciones que se dieron en Chile, que ya les pidió los cargos a los obispos el Papa Francisco. Ok. Todos esos que han estado oficiando misas hasta ahora, que recién han sido excluidos de la iglesia, ellos eran violadores. Iban y sacaban, usted sabe, de los orfanatos que tiene la iglesia católica, sacaban niños que nadie los visitaba y los violaban. Y hay pruebas y todo, no uno, dos ni tres. Ok. Ese era el sacerdote al que muchos feligreses católicos iban y le confesaban sus pecados, ¿Por qué él era el intercesor con Dios? Ahora yo quiero hacerles una pregunta a ustedes. ¿Dios escuchaba a ese sacerdote? Sí. ¡Amén! ¡Amén! Entonces, sí, vamos. Fíjame. A ver, a ver, y le voy a responder yo a usted, hermano Jaime, le voy a decir. Le voy a decir. Cuando entró el fariseo y el publicano en el templo de Lucas 18, ahí está respondida su pregunta. ¿A quién escuchó Jesucristo, al pecador y al fariseo que dice, yo no soy como esos curas violadores? Ahí se no lo escuchó. Ahora, la segunda, la segunda. El hermano Jaime no se ha enterado, no se ha enterado, no le han contado, tampoco ha escudriñado las escrituras, que los escándalos de los curas existían incluso en el tiempo de Jesucristo. Amado hermano Jaime. 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 Escuche esto, Jaime. Le voy a dar un dato que usted no sabe. Mire, hermano Jaime. Usted acaba de descubrir América. Usted acaba de descubrir que los curas son pecadores y que hay escándalos en la iglesia. Jesucristo, Jaime. Agarró doce apóstoles. Y estando él vivo, uno hizo el escándalo más grande del mundo entero. Que no ha habido ni habrá uno de los curas. Y eran doce. ¿Qué quiere decir la Biblia? Que de cada doce, uno. Si usted ha creado teología, eso significa que de cada doce habrá un cura traicionando a Cristo. Sin embargo, Jesucristo no destruyó la iglesia. Y si usted no ha leído, San Pablo escribe y demuestra y está escrito y le da una tarea para la casa. Primera de Corintios, capítulo cinco. Primera de Corintios, capítulo seis. Otra. Efesios, capítulo cinco. Otra. Colosense, capítulo tres. Otra. Romano, capítulo uno, del dieciocho en adelante. Otra. Galatas, capítulo cinco, del versículo diecinueve en adelante. Si quieren más, Mateo, del capítulo, vamos a ponerlo del capítulo cinco, del versículo veinte hasta el capítulo doce. Para que usted tenga para que lea. Para que ustedes cubran los escándalos que había dentro de la iglesia, el tiempo de Cristo y el tiempo de los apóstoles. Yo no estoy ni loco. Disculpe un momentito. Hay un carro, placa U ochenta y cuatro JMM, que está bloqueado. Alguien tiene que ir de emergencia. Por favor, se puede moverlo. Ok. ¿De qué color es esta? ¿De qué color es? Blanco. Blanco. ¿Placa? Blanca. A ver, a ver, a ver. Placa U ochenta y cuatro JMM, un Toyota Corolla. Oye, a ver, a ver, ok. Yo lo que quiero que entendamos, y lo que yo pregunté fue algo, que si esas confesiones tenían validez. Porque si es que Dios acepta que tengamos por intermediario un violador de menores, de niños, está medio raro. Como que no, aborrece la fornicación. Entonces, vamos, estamos hablando, estamos hablando de confesión y de intercesión. Dejamos claro, que yo sepa, hasta donde yo he estudiado, nadie se fue a confesar con Judas. Hasta donde yo entiendo. Que él sea un pecador, como se lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Ve y haz lo que tienes en tu mente. Pero lo único que te digo, que te vieses, mejor sí o no haber nacido para lo que le esperaba a él. A lo que yo voy es lo siguiente. Quiero que entiendan, y por eso es importante escudriñar las Escrituras. En Hebreo 7, capítulo 7, habla claramente del verdadero sacerdocio que tiene nuestro Señor Jesucristo. Que todos están confundidos, que él vino a ser un sumo sacerdote sobre la descendencia de Aarón. Que fue bajo la ley, y no es así. El verdadero sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es bajo el orden de Mel y Cedé. ¡Aleluya, gloria al Señor! ¡Aplausos para el hermano! ¡Aleluya, gloria al Señor! Él no lo ha descubierto todavía que es excedente en la Iglesia Católica. Bien, se lo voy a explicar. A ver, ciertamente que no aparece en la Biblia que se confesaban con Judas. Pero sí que hubo uno, y usted lo ha leído, Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 8, que dice Pablo. Yo soy un aborto, indigno de llamarlo apóstol de Cristo. Soy el último de los apóstoles, soy la porquería más grande. Jesucristo me rescató a mí en primero, el primer pecador. Y sin embargo, él dice, soy embajador de Cristo. Y por mi medio es como si Dios mismo deshablaba. ¿Cómo lo ha leído, Primera de Corintios, 15, 8? Segundo, la segunda, la segunda, la segunda, porque me dio la segunda idea. La primera es esa. Y él dice, pero es que el cura es un pecador y entonces no puede ser ministro de Dios. Número, capítulo 21, versículo 8. El número no, Levítico. Levítico, 21, 8, que este hermano todavía no ha leído. Porque este es el problema. Porque dice Juan 5, 29. Ustedes se escudriñan, escudriñan la escritura, porque creen encontrar en ella vida eterna, pero ustedes no han querido venir para tener vida eterna. Escuchen, como dice Levítico, capítulo 21, versículo 8, para que usted tenga su respuesta. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Pues el pan, leamos desde el 7. Con mujer ramera o infame, no se casarán, ni con mujer repudiada por su marido. Siga. Porque el sacerdote, porque el sacerdote, ponga cuidado, es santo, es santo, escuche, a su Dios. A su Dios, siga. Le santificarás, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Porque el pan de tu Dios ofrece, no dice porque él sea un santo, porque no tenga pecado. Él, usted lo tratará por santo, porque él tiene una delegación específica de Dios, de ofrecer el pan espiritual de tu Dios, para la salvación del mundo. Siga. Santo será para ti. Escuche, Jaime, santo será para ti. Siga, 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 siga. Porque santo soy yo. No dice porque él es un no pecador, porque él nunca ha pecado. Santo será para ti, Jaime, porque el que lo eligió es santo. Y el único que tiene derecho de juzgar a esa oscura y que lo va a juzgar, se llama Dios. Y no juzgue, y no quiere juzgar, y no quiere juzgar, y no quiere juzgar. Padre Luz, Padre Luz, gracias. Yo quiero que entiendan algo, y vuelvo y repito. Ya vamos, mami. Si está Dios santificando a violadores, que estamos en un problema grave. ¿Sí? No, 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 no. Sí, vamos a ver. Jaime, solo voy, ya lo voy a terminar con un texto. Termine con un texto. Sí, sí. Termine. Y yo quiero que detengamos porque la palabra del Señor, cuando el ser humano llega al conocimiento, y estamos hablando tanto del Antiguo Testamento, y de nuevo, cuando un ser humano llega al conocimiento, es un deber de nosotros, una obligación, obediencia a Dios, conforme a lo que el Señor requiere de nosotros. Y mire lo que dice ahí en Hebreos 10.26, ¿ok? Esta es la medicina para un pecador, y esta es la medicina más bonita que tenemos que todos tener en nuestra mente para siempre. Es lo más necesario. Escuche lo que dice Hebreos 10.26. Porque si continuamos pecando voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, me imagino que un sacerdote tiene conocimiento, ¿ok? Estamos hablando ahorita de lo que habla del pecado. Dice, ya no queda más sacrificio por los pecados, si seguimos pecando. Ya no hay sacrificio. Si no, una horrenda expectación de juicio, y un juego airado, que está a punto de consumir a los adversarios. Tengamos en cuenta en qué parte nos pone Dios cuando pecamos. Adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o de tres testigos, muere sin compasión. Eso era en la antigüedad. A piedras los mataban a todos los que tenían pecado. Y si se les comprobaba. Y ahora le voy a decir lo que dice a continuación. Dice en el 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que haya hoyado al Hijo de Dios y haya tenido por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado y haya un trajado al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Tengamos en cuenta, claro, cuando usted le confiesa los pecados a un violador, yo quisiera que nadie de nosotros estuviera en una posición, que sea una persona con un hijo en la iglesia, que usted lo lleve a ese hijo en la iglesia, que después de ese hijo decida, también se mire al Señor, y que usted después se entere que a la persona que usted le confesaba los pecados, era aquel que violaba a su hijo. Seamos conscientes de la violación, de la situación, de las cosas. Estamos hablando de confesión de pecados. Yo lo que quiero preguntar, ¿a quién? ¿a quién ese sacerdote que cometía violación le contaba aquel pecado? ¿Acaso le contaba a otro sacerdote el pecado de violación? Y ese otro sacerdote le escuchaba y le decía, perdonado, sigue violando. No es una manera, seamos conscientes. Ahí está, ya veo que iba a terminar. El último, el último. Si quiere, le da chance a usted, pero después que aclare a él. No, 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 no. Sí, cuando usted muera, pero mira, hablo él, me toca a mí, después lo toca a usted. Ok, entonces vamos a entrar en la conclusión. Los hermanos, solamente los humildes pasan por la puerta de él. No, 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 entramos. Ya me han hecho un monopolio, así que... No, 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 déjeme la pregunta. Él lo va a preguntar, pero... Cuando yo aclare, usted agarra el micrófono. A ver, vamos. Hermano Jaime, debo decirle que usted está agarrando a Hebreo capítulo 10, versículo 26, y lo está sacando del contexto. ¿Sabe cuál es el contexto? El mismo 10, capítulo 10, versículo 8 en adelante, lean el contexto para que Jaime se dé cuenta que no está hablando de los homosexuales, que está hablando de los protestantes que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Juan, cuidado. Ya vamos a decirlo, ya vamos a decirlo. Escuchen, escuchen. Hebreo capítulo 10, versículo 10, versículo 10, versículo 26, pero se comió desde el 8 en adelante, que yo me lo sé. No más, Jaime, le toca descubrir a su esposa. Ya vamos a decirlo. Escuchen, alea. Diciendo primero. Diciendo primero. Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Porque yo era del antiguo testamento, no lo quisiste. Dale. Ni te agradaron. Y diciendo luego. Y diciendo luego. He aquí que vengo. He aquí que vengo. Oh Dios. Oh Dios. Para hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad. Quítalo primero. Escuche. Quítalo primero. Y no dice, para eliminar todo y no establecer nada. No. Quítalo primero. Para establecer esto último. Esto último lo establece. No como ellos dicen que lo eliminó y se acabó. Dicen que lo establece. Y saben que es lo que estableció. Y por eso dice. Pobre de aquel que conociendo la verdad. Que acaba de explicar en el versículo 1 al versículo 26. Que no acepte esa verdad. Pobre de él. Porque no queda de sacrificio. Vamos a ver cuál es la verdad que hay que aceptar. Escuche. En esa voluntad. El eliminó aquel y estableció esto. Y esta es la voluntad. En esta voluntad. Somos santificados. Somos santificados. Jaimes. Mediante la ofrenda. Mediante la ofrenda. Del cuerpo de Jesucristo. Y aquel protestante que no lo acepte. No será santificado. Porque se metió en un amélico. Está profanando la sangre de Cristo. Como dice el versículo 26. La carne de Cristo. Y profanando su cuerpo de sangre. Ya no queda sacrificio por los pecados. No está hablando de los homocifales. O de los violadores. Está hablando de aquellos. Que no aceptaron el cuerpo y la sangre de Cristo. Como sacrificio de salvación para el mundo. No dejar garantir la sangre. Y ahora. Para la otra. Cuando hay otros primeros años. Les estoy aclarando con capítulos y reciclos. Porque ellos agarran la Biblia. Están y ya. Y dicen mentiras. Así no es Jaime. Conmigo se equivocó. Va. La otra. Bien esto. Bien esto. Jaime. Si usted ha escuchado los escándalos de los sacerdotes. Que no los apoyamos Jaime. Y que usted. Ni usted. Ni yo lo apoyamos. Yo sacerdote he escuchado. Y que invito a que me meta por internet. Y escuche los escándalos. De los pastores adventistas. Jaime. Jaime. Si fuera así. Si fuera así. Jaime. 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 Dice la sagrada escritura. Dice la sagrada escritura. No hay un justo sobre la tierra. Ni siquiera uno solo. De modo. Que aquel que dijo. Que aquel que dijo. Y si quiere lo que es para que lea. En su casa. En Romanos capítulo 1. Del versículo 18 en adelante. Que dijo que no tenía que ser homosexual. Ni nada de eso. También dijo. Que no debería ser adulto. Que no debería ser ladrón. Y está explicado también. En 1 de Corinto capítulo 6. Tan pecadores. Los que. Quienes no entran al reino de los cielos. Los ladrones. Los borrachos. Ni yo sé de pastores ladrones. Que cobran el tiempo. Sin ser minicos. Y roban el público. Entonces. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Díganlo. Entonces Jaime. ¿Qué sabe? Jaime. Y para que uno sepa. Jaime. Usted es un pecador. Y yo soy otro pecador. Entonces. No culpe. No seré educado. Dice. Mateo capítulo 7. Versículo. De 1 de adelante. Jaime. Mateo 7. 1 de adelante. Dice. No culpe. No seré educado. Porque por la palabra que mida. Se la ha medido. Porque miras al otro. Que tiene una basura en el oro. Y porque no midas. La vida. La vida. La vida. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Esas niñas. Tú eres pecador. Yo también. Y esos pecadores. También son pecadores. Sin embargo. Vamos buscando a Dios. Nuestro salvador. Y nos acudimos a él. Y decimos. Perdona Señor. Nuestro pecado. Tanto usted. Como yo. Como esos sacerdotes. Y aquellos jueces. Que juzgan a aquellos. También son lloradores. También son pecadores. También son sinvergüenzas. Entonces. Todo el tomo de la carne. Y el hueso. Todos somos pecadores. Ahora. Amén. Amén. Amén.